¡Hola! Difícil misión nombrar las mejores cafeterías de Chile, pero voy a comenzar por el comienzo de Chile, por Punta Arenas. La mejor cafetería y a la que no me daría vergüenza recomendar es Wake Up. Segundo de nuestro ranking está Kupa Special Tea Coffee, que están ubicados en Rancagua, en el Paseo Estado. Y de ahí pasamos a Santiago, en donde está Biggie 3841 Slow Drop Coffee Culture Coffee Roasters. Good Café y Café Altura. ¡Saludos!